¡Suscríbete al canal! Estaba testigo de la inducción de su padre al Salón de la Fama de AAA. Medio tiempo lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5 Las 5 jugadas más sobresalientes de los Toros de Tijuana Medio tiempo importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros El manager del equipo habló sobre la importancia que representa para Toros de Tijuana el haberle ganado a los Algodoneros Medio Tiempo Un cancelar 0-0-1-28 Configuración desactivado HDHQS de lo esperan en Tigres ¡Qué buena racha de resultados! Esperan en Tigres ¡Qué buena racha de resultados! Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo El equipo que mirar próximamente Villano 3JR homenajea a su padre en Triple Manía 26 Medio tiempo 1-10 Lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5 Medio tiempo 3-11 Importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros Medio tiempo 2-58 Toros derrota a Algodoneros Aquí el resumen del juego Medio tiempo 3-11 Cerveza con refresco La hidratación en el maratón de la CDMX Medio tiempo 1-29 El título volvió a casa Fénix es nuevo mega campeón de AA Medio tiempo 1-19 ¿Qué dijo L A? Patiño Tras desenmascarar al hijo del fantasma Medio tiempo 2-40 Nos faltó inteligencia para ganarle a América Patiño medio tiempo 1-16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final Medio tiempo 1-44 El equipo sintió el traje Diego Alonso medio tiempo 1-35 Henry Martín no se considera el héroe de América Medio tiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo medio tiempo 0-55 América demostró coraje Pol Aguilar medio tiempo 1-2 Ante Ante Pumas nunca estuvimos en la lona Gudeo medio tiempo 0-34 Otro ante América pecamos de inocentes Pablo Barrera medio tiempo 1-35 El Bar ya está en su prueba Piloto medio tiempo 0-46 Siguiente Tigres tendría otro jugador en su cartera Se trata del peruano Beto de Asilva Quien pasaría a firmar con los felinos en las próximas horas Pero no reforzaría al primer equipo De acuerdo con el portal RPP Noticias El delantero peruano está a detalles de ser adquirido por el cuadro de la ANL Pero lo prestarían a otro equipo de la Liga 1010 Como lo han venido haciendo en los últimos años En caso de que no le encuentren acomodo en el fútbol mexicano El delantero de 21 años podría recalar en el Sporting Cristal del fútbol peruano Da Silva, a pesar de su corta edad Ya tuvo recorrido por Europa Donde jugó con el PSV Luego fue adquirido por el gremio de Porto Alegre Y su último equipo fue Argentinos Junior Que lo tuvieron a préstamo Más noticias en MSNN Caxa y Tigres dan empate